Hola, ¿quieres salir en mi video? No, gracias No, ah bueno, ¿tú sí quieres salir en mi video? Ah, aprovecho, aprovecho ¿Tú sí quieres salir en mi video? No, gracias Para todos mis amigos de Sin Nombre Oficial, yo soy Meliodas, el capitán de los Siete Pecados Capitanes Y los espero en el sombrero de jabalí para que prueben la mejor cerveza Y la peor comida y se vomiten, adiós ¿Qué onda brother, cómo estás? Bien ¿Cómo te llamas? Alberto Oye Alberto, cuéntame, si pudieran hacer un anime de tu vida, ¿cómo se llamaría? Ah, sería muy padre porque soy voluntario de protección civil, entonces sería una fusión entre Naruto y Nanatsu no Tatsai ¿El para qué cosa de quién? ¿Qué nombre le pondría eso? Alberto Shifuden Oye, ¿y de qué tratarían? De mis aventuras en la ambulancia, en incendios ¿Cuál sería tu mayor logro en la temporada? Salvar a una niña Y conquistar a la enfermera Ah, sí, como si estas cosas pasaran Pásanos el tipe Un jutsu arei ¿Cómo es el jutsu? Oneechanがきた El mundo, a veces, da señales de haberse vuelto loco ¿Cómo estás, cómo te llamas? Armando Me cojo la manota Me río por no llorar Si pudieran hacer un anime de tu vida, ¿cómo se llamaría? Los sabores de la decepción ¿De qué trataría? Sería comedia Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Sería una tragicomedia Algo así como una película de Adam Sandler ¿Cuál sería el peor momento de la serie? 13 de febrero de 2014 ¿Qué pasó ese día? Una serie de eventos desafortunados ¡Córtale, mi chavo! ¿Qué te pasa, mi chavo? ¿Es que no se pueden decir marcas? ¿Puedes hacer una pose para que te haga tu intro ahí? Portadaso Hola Te cuestan 200 ¡Qué ofertón! ¿Cómo te llamas? Sol Oye, ¿a ti te gusta el anime? Sí Si pudieran hacer un anime de tu vida, ¿de qué crees que trataría? Las trágicas historias de mí Llevaré 10 Salgo de la escuela y empiezan a pasar cosas raras Aparece un monstruo y me ataca Eso no me lo esperaba ¿Y cómo lo matas? Con una espada Encantada la espada o nada más la emblemaste con tu fuerza Encantada Muy bien Vamos a hacer una cosa Te vas a quedar aquí y vas a hacer una pose Yo te voy a hacer la portada de tu anime, ¿verdad? Disfrutas tu momento, le haces ahí tu pose como los cojos Y te la ponemos, ¿verdad? 3, 2, ya Yo sí lo compraría, ¿eh? Muy buen anime ¿Qué onda, hermano? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo te llamas? Diego Si pudieran hacer un anime sobre tu vida, ¿de qué sería? Drama ¿Y de qué trataría? Eh... Empezaría en... En la... En... Les doy 500 pesos al que me traduzca, ¿qué dijo? ¿Y tú, hermano, un capítulo? Capítulo 1, llegando a la escuela Y me muero Sí Y me muero por ataque ¡Pero ya ha pasado! A ver, quédense... No, ya está... ¡Quédate, perra! Se van a acomodar aquí con tantito espacio y se echan una pose A la de 3 A la de 3 3, 2, 1 Yo sí lo compraría, ¿eh? Amigos, desde un nombre oficial Mi nombre es Gerardo Vázquez Porque yo sí tengo un nombre oficial Y los invito a que nos sigan en esta página Soy la voz de Nickyubi Escanor de Miao De Stan de America Attack De Joe En Family Guy En los Simpsons hago la voz de Barney De Skinner De Lou De Jimbo Así que cuídense mucho Y oiga, jefe gordo Y ya nos volaron los tapones de la patrulla Gracias por acompañarnos En esta ocasión Nuevamente nos encontramos En una edición La 19 edición De nuestros amigos de Expo Y mejor acompañado No puedo estar Si no es de mi amigo Gerardo Vázquez Y de este lado Amag Leal Bienvenidos ¿Cómo se encuentran? Muchas gracias Bien, gracias por recibirnos en Orizaba Oigan, increíble que nos acompañen el día de hoy Al contrario Gracias por invitarnos Una ciudad maravillosa Estamos muy contentos Es una pregunta obligatoria ¿Cuáles son los personajes Que a ustedes más los caracterizan? ¿Qué más lo conoce la gente? A mí me gusta mucho Bueno, los tres principales Podría decir Ice Ketchum De Pueblo Paleta Y Rascu Trapali De The Big Bang Theory Y por supuesto Meliodas El capitán de los Siete Pecados Capitales ¿Qué tal? Y cuéntame tú Gerardo Uno que me gusta mucho es Meowth Ah, jalejaleo Son Meowth Vamos a atrapar a ese Pikachu Es Kanor, por supuesto Y eso ¿Quién lo decidió? Y Nick Fury ¿No? Es otro personaje importante Así es que si tú quieres ser un Avenger Esta es tu misión ¿Cuántos años de carrera ya? 32 años Este año cumplo 32 años Ya casi te alcanzo amigo 26 En una de estas En una de estas te alcanzo Vaya, ustedes siempre han formado parte de nuestra vida a lo largo de los años Pero ahora está más al alcance de las personas Ya las personas los conocen Ya saben quiénes son los rostros detrás de estas voces ¿Qué significa para ustedes? Pues es muy bueno La verdad es que ha sido una sorpresa grata encontrarnos con la gente Esta proyección mundial que hemos tenido Están en muchos lugares, en muchos países En muchos lugares del país Y es una sorpresa muy grata encontrar una ciudad así Con gente así de cálida que te reciba Esas son las sorpresas que nos han dado estos personajes Y el internet gracias a las redes sociales Síganme en mis redes Mike Leal ¿Qué nos cuentas tú Gerardo? Esta apertura que tenemos ahora para con los actores de doblaje Nos ha llevado a conocer A que nos conozcan A que sepan quiénes somos Así que como dirían los superhéroes Un gran poder Conlleva una gran responsabilidad Tienes que transmitir una carrera limpia Una carrera exitosa Pero sobre todo yo creo que una carrera responsable Concuerdo con Gerardo La verdad es que no sabemos el alcance que tiene esto Hasta que conocemos Venimos con ustedes y nos dicen Es que vi un trabajo tuyo Y logré salir Y me llevó a poder seguir adelante A disfrutar la vida Y nos vamos a despedir Solamente mostrándoles un video más Es super corto Y quiero que vean Porque es mencionando lo que les acabo de decir Esto es de un video Que yo grabé hace unos cuantos meses Quiero que vean Cuéntame Entre los dos Pues me gusta hacer muchas voces amigos Las voces graves son lo mío Una voz de Thanos Hasta una ¿Y quién lo decidió? ¿Qué tal? ¿Qué tal? La chamba Ya están perdiendo ahí la chamba Jerry Ten cuidado Te loco Yo no Muchísimas gracias En nombre de toda la gente Que hizo posible este evento Y también de las que los están esperando Muchísimas gracias Por el tiempo Muchísimas gracias Ahí está Mike Muchas gracias ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.